¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Es increíble que es la infancia, no me haya invitado a la fiesta. ¿Tú sabes por qué no te invitan, Valde? ¿Por qué? ¿A ver por qué? ¿Qué hago yo que sea tan malo para que me tengan tan sofado? Porque te pones pesado, hijo, te pones pesado, reconocelo. Acuérdate el año pasado, en la fiesta, estabas que no podía de la borrachera. Uno tiene que tomarse sus tragos. Sí, pero apagar las velas antes que la cumprimentada. Y con esa bailada a mis abuelas con el cabrador. Está bueno ya, chica, ya está bueno. Un momento, caras y caballeros. Le voy a decirle una palabra a mi covena. Esa original criatura que hizo la buena fortuna que venía al mundo justo el día de la Virgen de la Inmaculada. Y con huele, cura. Bueno, está bien, está bien, está bien. Me están pidiendo que corten y yo corto para que la gente la corte. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tú debías estar pensando en tu casa y no en la fiesta ajena. Mira cómo está eso. Chava, ya te dije que hasta que cuando don Emir no me pague la prima, no te puedo pintar la casa. Esa prima la veo más en veremos. Parecíamos unas princesas de un cuento de hadas. ¿Qué princesas y qué cuentos de hadas? ¡Avíspate! No les había contado la última. ¿Qué? Imagínense que se me apareció un hermano. No. Resulta que cuando mi papá era joven, tuve un romance con una señora en Cartagena. Él ni siquiera sabía que a ella había tenido un hijo. Los hombres sí que son cosas serias, ¿no? Y deja tu juecera, Marcelino. ¿Sí o cuéntanos? Pues ahora pareció que dice que es músico y se viene a estudiar acá barranquilla. Y lo peor es que va a vivir con nosotros. ¿Y tu mamá qué dice? Ajá, tú sabes, como siempre, en nuestro país se le aguanta. Disculpe señorita, ¿usted sabe por aquí donde vive la familia Mercado? ¿Qué Mercado? ¿Qué hace una niña tan linda con esas lagrimotas en la cara, ah? Mire, jovencito, la familia Mercado vive allá donde está la casa rosada, donde está la palmerita. Y la razón por qué me está llorando no es asunto suyo. Gracias, su herida. Ay, mamá, ¿por qué es tan grosera? Grosero es él, y atrevido también. Sí, es un muchacho muy decente, además estaba preguntando una pendejada. Sí, pendejada. Pero llega tu papá y te encuentras a la puerta hablando con el hombre ese. ¿Quién es que te lleva a la vaciada, ah? ¿Tú o yo? ¡Cofachico, mojarra fresca! ¡Cofachico, doña! ¡Hágale, doña! Oiga, don Emilio, ¿cómo me va a pagar la prima? Me insista más con la prima. Te estoy haciendo un bien. Te lo pago ahorita y te la gastas enseguida. Es que Chabela me la tiene montada con que le pinte la casa. Atención, les tenemos una buena noticia de última hora. Telecaribe acaba de denunciar que transmitirá en directo, vía satélite, el carnaval de Barranquilla de febrero próximo. De esa manera, según la noticia que acaba de conocerte, el carnaval podrá ser visto en Venezuela, Panamá y otros países en una gestión por promocionar nuestra fiesta más tradicional. Es la manera como nuestro nuevo canal regional contribuye a... ¡Veo, Aldomero, apúrate con el televisor de Nilza, oye! ¿Tú sabes la confianza de esa señora? ¿Quién ha podido ver la novela? ¿Entonces mejor me metría como esté? ¿Y el tornameza este tampoco está listo? No, 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 mi hermano. Aquí el tiempo no te rinde para nada. ¡Pero es que para nada, hermano! Veamos este video que ha sido preparado especialmente para anunciar esta transmisión. Barranquilla podrá mostrarle al mundo los encantos de su gran fiesta. En la pantalla estarán personajes como la Muñitos, un albañil musculoso y bueno para las trompadas, que durante cuatro días se desdobla y se convierte en una coqueta incorregible. También el buenote de Valdomero Gómez, experto radiotécnico que durante 25 años ha sido el conde Drácula más barranero que jamás haya existido. Gómez fabrica sus colmillos con yuca, y aunque no le sirve para dar un buen mordisco, sí para gozarse del carnaval como nadie. Veremos además las danzas alegres y multicolores que le imprimen el ritmo a la fiesta. Las danzas que tienen asignadas y que se preparan con el ángel a la hora de ser bajo el sol de Barranquilla. Será una transmisión espectacular. Algo memorable que esta ciudad del carnet no puede olvidar jamás. Algo único, histórico, para un pueblo que vibra con su tradición mayor. Es que decir la mitad de lo que dicen en televisión. Ahora, si ya terminaste, arrancalo una vez con las otras vainas para ver si logras ponerse al bien. Pero antes, Valdomero, ojo con lo que te voy a decir. El talento sin disciplina funciona menos que los aparatos estos que están aquí. Así que ojo, abre el ojo, que lo que hay por ahí es radiotécnico barato. Ve que te lo digo. Y en otras informaciones tenemos que el alcalde de Barranquilla presentó su balance de Navidad y fin de año. Aseguró que para el año entrante quedará solucionado el grave problema de los arroyos con una partida presupuestal que ha sido asignada para obras de alcantarillado pluvial. Televista estuvo en el lanzamiento... Que va, pero no cuente con prima ni un carajo, ¿viste? Emilio Estefan afirma que la cantante barranquillera es ya un fenómeno mundial. En planings Batut המע workers Susana Montescu, estasifall y KazDevjs Eheheh Chévere, fue. Y,bien,bien... Esta es la historia por aquí extensa ya. En las zonas en brava candela por aquí Y pasa de todo, ya. Aquellas que están allá, las ve, son doña Pachito y doña Matín. El par de lento más brava de San Roque. Y ese que viene allá es nada más y nada menos que el conde Drácula, pero con colmillo de yuca allá. Drácula, pero después de un córnero. A ver, a ver, a ver, vamos primero. Buenas tardes, Aldomero, adiós. ¿Y cómo le va? Oye, esta cayena, por más que la riega, no va a una flor. Ay, debe ser la época, pero sigue contando. Ay, bueno, entonces le digo a mi mamá, gracias, suegrita, imagínate. Ese tipo es divino. Ay, está como para comerse los mordisquitos. Ay, Yesenia, no seas tan vulgar. Ay, Marcelina, tú siempre con tus mojigaterías. ¿Cuándo vas a aprender lo bueno de la vida? Ay, que hay un pecado lleno de Claudia. Con que hablando mal de mí, ¿verdad? Apenas llegué, se quedaron calladas. Estamos hablando muy bien, y no de ti, sino del papasoto de tu nuevo hermano. Bello, ¿cierto? Pues te cuento que me tienen loca preguntándome por Marcelina. Que si tienes novio, que cuántos años tienes, que si te puede venir a visitar a tu casa. Pero yo le dije que no, conociendo como conozco a tu papá. Ay, no hables muy alto, ¿qué hay donde lo ves? Está con el oído parado. Y esos gallos me ponen los pelos de punta. Oye, Marce, ¿y por qué no le dices que se vaya a encontrar en la tienda como hacía Claudia con Edinson? Ay, no, Yesenia, déjate de cuento, yo eso no lo hago. No seas boba, hermanita. Ya tienes 18 años y todavía no te he dado un beso bien dado. Yo me besé con Gustavito. Esos besos que te dabas tú con Gustavito. Bueno, pues yo soy una muchacha muy decente, para que lo sepan, y no ando soltándole la lengua al primero que se me atraviesa. Bueno, entonces, ¿qué le digo a Jonathan? ¿Te encuentras o no te encuentras con él? ¡Don Baldo! ¡Hola! Espere un momento, que tengo una cosa para usted. Carajo, pero ¿qué es la vaina de esta pelada con el Drácula de Yuca S.A.? Les conseguí esta lámina para el disfraz de su personaje. ¿Le gusta? Es una maravilla, mía. ¡Arcelina, la capa! ¿Sí la ven? Debería que me uní y figurase, Marcelina. Muchas gracias. Ay, don Baldo, yo siempre he querido ser actriz. ¡Arcelina! ¡Echo, para adentro! ¡Vaya! El niño Dios va del cielo, el 24 de diciembre, a las 12 de diciembre. ¡Arbelito! ¿Qué? ¿Ustedes qué hacen aquí? Anda, mijo, ya se te olvidó. Esta mañana te dije que Meira los iba a traer a pasarse las vacaciones aquí. Ah, sí, ¿verdad? Tú vives en las nubes. Oye, ¿por qué llegas tan temprano? Ah, me sentí mal y decidí ver... ¿Viste los pelados cómo están de grande? ¿Eh? Meira dijo que los iba a dejar todo enero con nosotros. ¿No te parece una maravilla? ¡Quierre! ¡Guau! ¡Quierre! Gracias. ¿Qué haces, Baldo? Todo el mundo está pensando en la Navidad. Y tú encarretado con los carnavales, menos y faltan dos meses. Chava, Chava. Este año el carnaval lo van a transmitir por la televisión. Y hasta en Transilvania van a saber que el mejor draco del mundo está aquí, en Barranquilla, Colombia. Y que me tengo que preparar muy bien. Mira esta vaina. Esta fotografía que me recuerdo a Marcelina, ahí es el capitán, santo. Este es el vestuario que yo tengo que tener, Chava. Eso me parece una ociosidad. Nosotros no somos ricos. Con ese disfraz es más que suficiente. Esto sí, pero yo no sé entrar a nada. No te vas a dejar el baucar de esa peladita. Ay, maldame, amor. Mira, tú no eres un peladito. Tienes nietos. ¿Qué es lo que te pasa? Yo no te había visto nunca así. Fíjate, todo el barrio ya pintó la casa. Y nosotros, nada. Esto parece un cascarón. Parece la casa de Drácula, mijo. Llenar a los dientes. De verdad. Tienes coraje. Eh, Monchi. Habla. Tienes pesitos de trapo, Monchi. Sal, sal, don Echei. Gracias, mi hijo Monchi. Bien, mi hijo Monchi, bien. Venga, el pelado que está allá detrás de la bolitera. El de la guitarra. Ajá. Es hijo natural del cheque mercado. No, y parece que el pergajo pelado lleva el mismo camino del país. Mujer que se la travese, mi hermano. Mujer que queda lista. Pero en Cartagena. Como dice y desiste. Dice una mala lengua. Y la lengua de ustedes es como que son muy buenas. ¿Coge la suave, galletano? ¿Coge la suave? ¿Coge la suave? No, la pone pesada. Seguro que viene, mi hermanito. A mí no me falla ninguna, ya. Pero ¿sabe qué? Marcelina es especial, ya. Por aquí, por el barrio, ninguno ha podido cuadrársela, ¿me entiendes? Cierta, si un bobito por aquí a la vuelta y que Gustavito. Uy, el man duró como dos años detrás de la jeva. Y ni la hora le dio al man. Faltó técnica, técnica. Bío Roca, le faltó técnica. Mira, eso es un arte. Eso se aprende, socio. Uno tiene que coger las pelitas y dí. Dale por donde es para que más que se guía pierden el año, ya. Ponga atención, ahorita cuando esta vieja venga, ustedes cogen y se me desaparecen de una vez, ¿oyeron? Echa y si no viene. Mira la vieja, ahí viene. Piérdense de una vez, pila, pila. Cierta, sí, mamá, le llegó la jeva al mar. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Cálmate, que me estoy pasando la buena jugada y me voy a hacer levantado ahora, pula, 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 pula. ¿Qué hubo? Oye, yo creí que no ibas a venir ya. Pero no me puedo demorar. Mi papá llega a la casa, no me encuentra y me crucifica. Marce, tú crees en el amor a primera vista. Hombre, el amor necesita tiempo para cocinarse. Sí, no. Esos son los tipos de las telenovelas, Marcelina. Mira, los hombres de la vida real. Somos muy distintos. Son peores. Venga acá, porque vamos a dar una vueltecita por ahí por el parque, ¿ah? Ay, no, de verdad que me tengo que ir. Ni siquiera me vas a dar besito a las buenas noches. No, ¿por qué? Yo no soy tu mamita. Ay, Rosalito. No, olvídate. Chao, nos vemos. Voy a soñar contigo, ¿viste? Yo también. ¿Viste? ¿Viste que no le dio el beso? Perdiste una canasta de cerveza conmigo. Carajo. Bien, bien. Eh, Monchi. Monchi. Date una canasta de fría, maná. Bien, bien, bien. Colombia, ¡te saludan! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Balto, eso es un sacrificio! Eso es un buen amigo. ¡Balto, tú te estás oyendo ahora sí, de verdad, Malto! ¡Ay, no, yo me voy a ir de aquí! ¿Y tú qué haces durmiendo en este sofá? Tienes el descaro de preguntar. Por culpa tuya he pasado la peor noche de mi vida en este sofá incómodo. Por culpa mía. ¿Qué tengo que ver yo con que ustedes estén durmiendo en el sofá? Ay, que quería que durmiera con el murciélago ese encima de mi cabeza. ¿Murciélago? Ay, te vas a hacer loco. En serio, no sé de qué estás hablando. Ah, ve al cuarto y fíjate de lo que estoy hablando. Ven, mi amor. Vaya y se lavan los dientes, la carita y juegan en el patio para que no me empiecen a desordenar aquí. ¿Te acordaste? La verdad que no sé ni qué decirte, tengo una vergüenza contigo, pero yo no me acuerdo qué pasó. ¿En serio, Waldo? ¿En serio? Si te levantaste como un fantasma y guindaste el animal de jueces. Por esto te lo juro. Bueno, abre el ojo, mira que la locura anda suelta en el carnaval. Eso te pasa por estar pensando en el dichoso disfraz. ¿Por qué no piensas en la Navidad? Mira que mañana ya es 24. ¿Por qué no vas a ir a comprar la pintura y terminas de arreglar la casita? Sí. El junior de este año es el campeón. No seas tan cerco. No seas cerco. Ese equipo está malo, ese equipo está malo. ¿Por qué va a estar malo? Ey, mire para allá, mire para allá. Mira quién viene allá, ¿ves? El baldomero Gómez. Oye, ese man sí está llevado, loco. Mira. Oye, a ver si parece más a Drácula. Oye, está flaco. Está flaco. A ese carajo se le pueden hacer radiografías con vela. Eche, esas son las lombrices. Y están creyendo que estar gordos como ustedes, eso es muy bonito. Oye, viejo baldo. Viejo baldo. Venga para acá, loco. Precisamente estábamos hablando de usted. Oye, viejo baldo. ¿Cómo está el repuesto, mi hermano? Eh. Venga, viejo baldo, venga. Y se tome una cervecita. No, no puedo. Realmente tengo que llegar a la casa a pintar. Jodido. Eche, fíjate nosotros, que nos manda. Eche, no hay mujer que nos mate, mi hermano. Oye, así no pinto hoy me debo ella. Oye, viejo baldo, pero cálmese, mírese. Córdese para acá, mire. Tomemos una cervecita, mire. Vestidita de novia te la pongo, ¿eh? No, no puedo. Rico, no lo puedo. No le hagas caso a estos perniciosos, viejo baldo. Vaya a la casa y píntela. Y después regresa, que lo veo y pica y se extiende. Viejo baldo. Siéntese, que aquí lo que hizo son buenos cuentos. No, no. Ya sabes, la última de Marcelina. El hijo del Cheque Mercado se la levantó. Ah, a Marcelina. A la boquita, a muerte de la Marcelina. A Marcelina. A Marcelina. No hablen lo que no es. Ay, ¿qué? No estaba ahí ahorita con él. Ay, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que perdiste la puesta por estar pensando en lo que no es. Che, no ha pasado nada, pero lo va a pasar. Oye, compadre. Esa es una niña muy bien educada. No, 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 no. Eso es lo que tú crees, pero espérate para que veas. No le hagas caso, compadre. Esos son vainas estos manes. Oye, viejo baldo, y después de todo, ya se enteró de la transmisión por televisión. Ah, sí. Tronco de champú que nos vamos a dar para que sepa. No, pero yo este año no puedo ir al carnaval. ¿Cómo así, mi llave? ¿Cómo así, mi llave? Sin Drácula la batalla de flores no vale ni cinco. No, pero Chavo está mareado. Y dale, dale, conchabela. Oye, ¿qué te pasa a ti con esa mujer, qué? Después de viejo pendejo. Viejo baldo, usted no me puede dejar solo. ¿Cuántos años llevamos saliendo juntos? Compadre, sin Drácula no hay muerte. ¿Y sin muerte pa' qué la vida? Si hasta le tenemos nuevas letanías. Escúchala, va jugando. Uno, dos, tres, va. En el nombre del ron, del ron y nada más que del ron. ¡Amén! Por mi casa hay un vampiro que a las damas ve en la nuca, pero no les hace nada, sus colmillos son de yuca. Cada vez que yo lo veo, más le asusta este vampiro. En el velor la tomasa le llamaron la atención por pedirle a la junta que les emprestara el cajón. Oye, oye, ojalá, a usted lo único que le hace falta es su cajón y su castillo. ¡Ah, ah, 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Aldo Mero ¡Faldo! ¡Baldo Mero! ¡Baldo! ¡Eh! ¡Baldo! ¿Me haces el favor de explicarme qué hace ese esperpento de tajón aquí metido en mi cuarto? ¡Tú estás definitivamente de camisa de fuerza, de remate, de manicomio! Permíteme decirme que este carnaval lo voy a gozar con ganas y eso ya está decidido. ¿Me haces el favor de sacar esta vaina de mi cuarto? No va a poder ser. Tengo mucho sueño y esta casa sigue siendo mi. Y esta es la cerveza que se puso caliente. Atente a las consecuencias, ¿oíste? ¿Qué coño tú estás haciendo ya? ¡Esta mierda! ¡Esta es la cerveza que se puso caliente! 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 ¿Quién es el turno? ¿Quién es el resto de un rato para mí? ¿Quién es el resto de un rato? 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 Me tocó poner el denuncio Llego a la policía Me preguntan quién es el perdido Y yo no sé qué contestar Porque no sé si es Baldo O Drácula Pero es que ha pasado demasiado tiempo Y yo estoy muy preocupada Qué vaina, Chabela ¿Quién se iba a imaginar Que esa locura iba a llegar tan lejos? Bueno, pero ya sabes Que puedes contar conmigo Para lo que se te ofrezca Si ni Dios le hubiera ocurrido una desgracia Ay, cómo se le ocurre Ni lo diga, don Emir Ni lo diga Yo estoy contigo, Chabela Oye, hermanito Bien timbrado Ví que el papi Estás ahí te dieron por el bolo, mano A que va, viejo mochi Yo lo único que quiero es el pudincito de oro Y después, mira, ve Vamos, güernes ¿Sabes cómo es? Usted crezaba de navío Benicio No se lo cree ni el mismo Ya Un momento, un momento No ha nacido la primera mujer Que ponga en jaca Jonathan Mercado Verdad, verdad, verdad No te vas a tener que hacer si te abre boca ¿Sabes qué tú? ¿Sabes qué tú? Tú eres la escala de mis zapatos Tú eres la escuela que me enseñó tanto Y tú eres la espuma de mi jabón ¡Ey cuadro! Precio la luz, prendí la morpina Tú eres mi risa, mi llato, mi emoción Tú eres la azúquita que faltaba en mi café Mi muñequita, mi tenero de vestir Tú eres el relleno de mi almohada La bota de limón que faltaba en mi salada Y sí, mi vida Dile a loco que te brinde la muerte Y sí, mi vida no vale nada ¿Qué pasa con los mercados, prendejones, maricones? ¿Y tú, mercados? ¿Crees que te van a burlar de mi hija? Primero te mete un tiro ¡Cógele, muchachos! ¡Cógele, muchachos, mamacita! Hermano, va a estar en toda la cuna Que me despiertas el nene, mamacita Las gitanas ya me lo habían dicho Que me iba a ganar un tiro por culpa de una hembrita ¿No sabes qué? Si no fue anoche, ya no fue, ¿me entiendes? Hombre, lo que me preocupa es que No sé si Marcelino escuchó la serenada, cuadro No, los tiros sí los tuvo que había oído ¡Ja, ja, ja! Hay que dejarme mal allá ahora, ¿qué? Ya, ya, cálmate, cálmate ¿Qué? ¿Te vas hoy ahora? Tanta pelada bacana que hay, ¿qué? Mírala, ¿eh? Allá viene Sí, ¿pa' dónde será que coge con ese poco de bolsa, ja? ¿Sabe qué? Yo la veo cada tres días que sale como a esta hora A coger el bus de la playa Cargadita de bolsa con cipote sol La pregunta de cuadro ¿Pa' dónde coge esa depresión? ¿Seguro, loco? Esa pelada que tienen que ir a buscar la playa ¿Sabe qué? Yo, tú, te haría mosca Seguro, Dios, mamá Porque no te van a coger, monito Seguro, loco ¿Cómo estás, Chagrita? ¿Qué? Mira lo que te traje Yo lo mandé a traer especialmente de Maicao Ay, don Emilio, gracias Usted es el único que se acuerda de mí ¿Pasa, Pablo? ¿Pasa, Pablo? ¿Le pago, camusay? Claro Qué rico te quedó el zancochicha, ¿eh? A Baldo le encanta como lo prepara Parece como si se lo hubiera tragado la tierra Qué vaina Le hallé el taller, el trabajo, acumulándose El técnico lo conseguí, no da chico Si a usted se le acumula el trabajo A mí se me acumulan los problemas Los servicios, la tienda Tanto compromiso ¿Por qué no me habías dicho? Ay, a mí me da pena como si lo ocurre Precisamente te traje la prima, ¿eh? La prima de Baldomero Que entre otras vainas te correspondes a ti ¡Don Baldo! Ay, don Baldo, eres el mejor Drácula del mundo Siempre he sido, Marcelina Siempre he sido Te invito A la fuente Don Baldo Yo quisiera hacer una preguntita ¿Tú dirás? Ay, es que es algo muy íntimo No sé por dónde empezar Siempre pensé que entre tú y yo No había secretos, Marcelina ¿O sí? Don Baldo ¿Usted está de acuerdo en que dos personas que se aman Y no se han casado Hagan Bueno Que Tengan relaciones sexuales El amor, Marcelina No hay nada sucio ni feo El amor es un elixir Que lo purifica todo Ay, pero a mí eso me da asco Mi papá siempre me enseñó que eso era malo Yo no lo haría Yo no lo haría en por nada del mundo Cada cosa a su tiempo Quisiera hacerte una proposición ¿Te gustaría ser mi asistente en la batalla de flores? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué maravilla, Don Baldo! ¡Esto fue un sueño! ¡Ay, Don Baldo! Faltan ya dos semanas para que arranque la fiesta más grande de Colombia El Carnaval de Barranquilla Ya sabe de qué se va a disfrazar ¿Te hace como loco? ¡Claro que era él! Viejo degenerado ese Vestido de Drácula y todo, abrazándola ¿Cómo te parece? ¿Quién iba a creer esa vaina? Te estaba poniendo los cachos con el Drácula de Yuga ¿Sabes qué, Jonathan? Tú tienes que zamparle la mano en el culpulta ese O tú no te puedes aguantar esa vaina O si no, dime, yo se la zampo por ti No, no, cálmate, cálmate Álala suave No creo que una pereita de 17 años Vaya a tener algo con un viejo de 50 Se debe ser un cariñito, una vaina así Nada de eso, hermano Si mi hermano lo dice, porque así es Además, ese man es como medio viado, lo primo De hecho, yo opino que vayamos todos Al castillo y zampremos la mano ¿Tú qué dices, Jonathan? Vamos, vamos Pero si me reboto, loco Vamos Ese man tiene que estar encalentado Vuela feo también Es que sí la verdad Ahí está, ¿eh? Ya acababa de la mano Espérate, espérate Mi hermano lo voy a meter en su galleta Calma, tío, no está acabando de meterle la galleta La verdad, la verdad que se mantiene que está encalentado ¿Entiendes? ¿Qué es? ¿Qué es? Está viviendo en el castillo de Zabral Ay, hija Lo oyeron estos oídos Que todavía están muy achinaditos Tú tienes que hacer algo, Chabela Tú tienes que mullar Tú no puedes permitir que Una muchachita por ahí te va a quitar el marido Ay, bechita Ella está joven Buñita Ya a mí se me pasó el tiempo Vieja estoy yo Bueno Tampoco Ni tanto Pero tú Tú todavía tienes con qué Todavía tienes mucho que dar Valdos 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 Despierta Valdos 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 Mestro, ¿dónde tú, Mestro? Un siglo ha pasado Mucho cuidado Un siglo Me terminó Quiero ser perfecto Por un poco Ámame como a mí Y con ti Ya que no puedes amar a Chabela A tu Chabela Valdos 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 ¿Qué haces? Valdos 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 Ha llegado demasiado lejos Nunca será demasiado lejos Para mí No hay tiempo tan largo Un espacio tan grande Y dimensión con fronteras para mí ¡Nunca! Valdos 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 No, no, no es tan fácil después de todo lo que he logrado, ¿no? Está bien. Tú decidí. Te espero. Te salgo de calma todo. En mi casa. Si no regresas, quiere decir que todo termina. No te vuelves. No te pasa. No te pasa. No te pasa. No te pasa. No es tan fácil después de todo lo que he logrado. No es tan fácil. Vuelve. ¿Cómo es? Vuelve. ¿Cómo es? Vuelve. Hoy es cuando siento de verdad, verdad la ausencia de la amiga. ¿De verdad, Cayetano? ¿Y qué? Te vas a comenzar a sufrir la borrachera antes de gozar. No es verdaderamente que el que nació más triste, ni borracho se divierte. Es que mi llave, mi mía, mi brácula, no estará conmigo en la batalla de flores por primera vez en 20 años, carajo. Eche, ¿y nosotros qué? Estamos pintados en la pared. Eche. No se compara, mi compañero, no se compara. Es que Baldomero y yo, menos entendemos, somos inseparables, somos el uno para el otro. Ahora si no la producimos, Eche, el carnaval de los muertos. Cállate, cállate, no ve que estamos en carnaval. Pusemos primero y después nos damos cuenta si fuera de la borrachera, de la risa o de la misma tristeza, mi mía. Ya sigo, ya sigo. Tú sí jodes, Eche. No sí jodes. ¡Gracias! ¡Bienvenido que siempre tú! ¡A ver, Eche! ¡A ver! ¡Sí! ¡Pando, vuelvo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ya me dijeronanca! ¡No puede estar usted! ¡Ajú es que se desgraciado para que vean que los levanta fiega! ¡No cayó! ¡Qué viva esta! ¡Los caballos de Barranquilla! ¡Arriba! ¡Busca oficio! ¡Busca oficio! ¡Busca oficio! ¿Y tú para dónde crees que vas? A la Batalla de Flores con mis amigas, papá. ¡Tú estás loca! Mira, yo dejaría de llamarme José Manuel Santos. Si te dejo salir de esta casa hoy, ¡tú de aquí no sales! ¡Pero papá! ¡Pero papá, nada! ¡Tú no sabes cómo son los tales carnavales esos, que son un derroche espantoso! Y claro, nueve metros después, las clínicas y las maternidades llenitas de peladas, pues. Papi, ¿tú sabes que yo sé cuidarme? A todas mis amigas las dejaron ir. Todas van para allá. Eso ni me tiene sin cuidado. Ni con el tumbadoca ese por ahí suelto. ¡Mucho menos! Yo no sé por qué no la mandé a usted con su mamá y su hermana para la playa. No hubiera quitado todo de cabeza encima. Ay, papi, por favor, déjame ir. Papi, por favor. ¡No te vistas, que no vas! Chabelita, ¿cómo estás bebé ya? Ay, déjese esas cosas, don Emil. No estoy papi. ¿Pero es cuándo, mujer? ¿Pero es cuándo? Mejor estos tifrutis se hacen con fruta madura. ¿Entonces qué nos vamos? ¿Para dónde? A la batalla de flores. Pero quitame el don. Dime a mí lo que quiera. Pero con dos nada, ¿ok? Está bien. Le quito el don, pero no vuelva ninguna batalla de flores. Chabelita, nos vamos a perder ese espectáculo. El carnaval de Barranquilla en plena edición. Ay, don Emil, no estoy con ánimo. Si quieres, la vemos por la televisión. No me quieras, Chabelita. Tú sabes que lo importante para mí es verla contigo. Yo traje para tomarnos un trago aquí. ¡Nos vemos! 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 Toma tu traguito ya. ¿Otro? Podemos decir que este ha sido un año muy especial. Se nos da el empeño por parte de todos los... ¡¡¡Lio! ¡¡Lio, hola, bolsa! ¡Lio, hola! ¡Lio! ¡Lio! ¡Lio, hola! ¡Lio, hola, hola! ¡Lio, hola! ¡Lio, hola, hola! Estamos hablando a la ventula . Dígate, dígate. ¿Prefirió ser Drácula? Bruto que son algunos hombres. Ahora sí me abandono. ¿Me dejo sola? Completamente sola. Tú nunca estarás sola. Aquí estoy yo, Chavera, para acompañarte. Sí, para darte todo lo que ese miserable no te dio jamás. ¿Aquí hay un corrido de yuca? No, señor. Este es un Drácula de verdad, ¿verdad? Ojo con una estaca por allí, ¿eh? Demostrar algo especial, algo de lo que la ciudad te pueda sentir orgullosa. De agua, de barranquilla, la peor que está delante. Todo el mundo me fascina, pero hoy es el barranquilla. El morero es la reina, las piezas a vos, y así las guayas. Desde luego, que ha habido un cari... ¡Viva, viva, viva, atrás del mundo! ¡Viva, viva, 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 viva! De sacrificio por el... ¡Hola, matiz! Bueno, ya lo vieron ustedes, ¡Vive, ve! Fíjate, fíjate. Ahora sí sé lo que soy yo. Bueno, me voy. Olvídate de él. Yo voy. Aquí tú yo para consolarte. Para darte mi amor. ¿Hace cuatro, seis, tres, cuatro de canavallero, mucho tiempo? Permítanme claras de que yo no me gusta, yo soy el son de Drácula, de Trácula, de Valencia. ¡Ahí, claro que interpretaba a Cristo Perlín. Por Cristo Perlín, imitaba a mí. Bueno, ya lo vieron ustedes, usted es el trono de Drácula, uno de los personajes más predican al este de Carnaval, de Barranquilla. ¡Ah, sí! ¡Por qué me ponen al perca, eso es loco! ¡Por qué me ponen al perca, eso es loco! ¡Y yo sé verdad! ¡Dios! ¡Ay, por qué tan tarde! ¡Ay, me dejaron enferrada y hasta me tocó cambiarme un sello horrible ahí! ¡Oye, lo han visto de un balde! ¡Ay, sí, es espectacular, por ahí alante lo vi, un agúrate! ¡Ah, bueno, chao! ¡Ah, bueno, chao! ¡Ah! 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 Señora, ¿usted se ha visto a Drácula? ¡Señora? ¡Papá! ¡Eh, Marcelino! ¿Usted qué hace aquí? Yo no me había dicho que no saliera de la plata! Porque esos son los famosos derroches del carnaval, ¿verdad? ¡Qué vergüenza, papá! No, 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 no vayas a pensar mal, Lívia, es un simple disfraz. Casi todos los hombres se disfrazan de mujeres en los carnavales. Simple disfraz. ¿Y ahora qué? ¿Capitán o capitana? ¡Vaya! ¡Vaya, Marcelina, respétame, que yo soy su padre, ¿oyó? ¡Marcelina! ¡Que viva el trombo! ¡Viva el trombo! ¡Viva el trombo! ¡A la tuya! ¡A la tuya! ¡A la tuya! ¡Míreme bien! ¡Mírame bien, ¿qué le parece tú? ¡Un verdadero brácula! ¡Ahora sí me puedo gozar el carnaval! ¡Usted pone los muertos y yo me los llevo! ¡Compadre, ya usted con los tragos se cae! ¿Cómo pérame? ¡Clave, niños! Estás jodido. Niño, que tengo 75 carnavales encima. ¡Vamos dos que vaya a ver ahí el camino en Conevibles nos vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¿Chabel? ¿Chabelita? No te duermas, no te duermas Martelina Estoy acá ¿Qué pasa? Salís bailando con el viejo verte ese, ¿verdad? Yolanda, ¿tú qué haces aquí? Además, borracho Espúmate, ¿qué ves que ha sido ocupada? Ah, ya, ocupada con el loquito ese Y cuando lo agarren, ¿qué? Camadones en manicomio para que bailen en la cumbia horizontal ¡Baja! ¿Tú me pones una mano encima? Y te mendo a la cárcel ¡No se juega en puta! ¡Yo voy a grabar otra chaca en el corazón, ¿oíste? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo no le hago daño a nadie Yo no le hago daño a nadie Yo no le hago daño a nadie ¡Pila, pila, 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 pila! Yo no le hago daño a nadie Yo no le hago daño a nadie Yo no le hago daño a nadie Estamos en el festival de orquesta Último espectáculo oficial del Carnaval La presentación del ídolo, Joey Arroyo Es una verdadera locura ¡Sí! ¡Venga, llavecita! ¡Tómese una fría! ¡Venga! No bebo cerveza. ¿Qué vio, barlo? ¿Qué? Se volvió zanahorio, ¿qué? ¿No se escuchan? Son los hijos de la noche. ¡Pero no se ha musicado! ¿Qué hijos de la noche ni que nadie, jovaldo? Esos son los perros de doña Pachita, que no dejan dormir a nadie en el barrio. Señores, debo continuar mi camino. No jodas, ese baldomero no se puede tomar dos tragos, porque se le van directo a la cabeza. Eche, eche, pero está bueno el disfraz. Ese maestra de igualito y cuadrátula. Qué mirada tan aterradora la de ese hombre. ¡Se acabó el carnaval! ¡Ay, Dios mío, te acabaste! ¡Moriste! ¡Ay, Dios mío, que te acabaste! ¡Moriste! La reina de Drácula, los más populares del carnaval. ¡Moriste! 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 ¡El mejor carnaval del mundo, cuadro! ¡Moriste! ¡Moriste! Gracias. Gracias. No me ocurra venir a tocarme a la ventana, Jonathan, porque ahí sí es verdad que quedamos mal. Estúpido. Gracias. Ah, es usted. No quiero volverlo a ver por aquí. Lo que pasó, pasó. Chabela, pero si lo del carnaval fue maravilloso. Unos momentos que pueden ser eternos. No me hables de eternidad, que con un muerto en este barrio tenemos suficiente. Y digamos que lo que pasó fueron cosas del carnaval, que se entierran con una cruz el día miércoles de ceniza. Y este es el final de nuestro programa a tiempo. Una mañana regresaremos a la misma hora para acompañarles durante toda la noche con las canciones que hacen palpitar mucho más tu corazón. Felices sueños. ¿Aynatán? A mí, ¿qué es lo que pasó? A mí, wasn't it? ¡Jolatan! ¡Jolatan, ya te dije que me dejaras en paz. ¡Jolatan! Ya te dije que… Don Baldo, ¿usted qué hace por aquí? ¿Quién está aquí? Arcelina. Arcelina, creo que estoy como desorientado. Necesito algo que no se lo que es. Algo para vivir. Algo sin lo cual... ...desaparezco. Ay, pobrecito, es que le hace falta el carnaval. No. Es otra cosa. Venga. Vente, don Valle. Yo tengo una galletita para usted aquí. No, galletita, no. Es otra cosa, Arcelina. Otra cosa, no. Es otra cosa. Es un desafío. Es algo extraño. No digas eso, don Valdo. Arremate lo que le pasó al pobre Cayetano. Cayetano, mi compadre. ¿Qué le pasó? Usted no sabe. Cayetano se murió. ¿Cómo cayó? Cuando se cayó en la batalla de flores. Eso fue un infarto lo que le dio. ¿Qué le pasó? Cayetano ha entrado ahora. Al mundo de las tinieblas. Yo sé la mente, don Valdo. Usted no es el único que sufre. Todos llevamos una pena por dentro. Amo a alguien que jamás podrá amarme como yo quiero que me ame. No digas eso. El amor no pide fronteras. Yo sé que ni yo sí, don Valdo. Lo has confesado, ¿eh? Es ahí, más o menos. Arro. Estoy seguro que te va a corresponder. Arro. Quizá, pero si no tan es tan insensible. Jonathan. ¿Qué tiene que ver Jonathan con eso? Estoy enamorada, don Valdo. Vamos con locuras y sin esperanzas. Vamos con locuras y sin esperanzas. No, Algo. No, Algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, Gómez, muy bien Estos fueron tus últimos carnavales A ver, quítate ese disfraz ¡Esta traza baila! Muy bien Si no quieres, es problema tuyo Te lo pones sus dientes, no vuelves a mover a nadie A ver, quítate eso Quítate los ojos, puesta ¡Quítate los ojos! Tocó si hubiera hablado con este tema ¡Ah! 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 A las 8 de la mañana estás listo Tienes tu primera cita con la psiquiatra Y esa vieja es una nazi bien jodida, ¿oíste? Esta se va a quedar un buen rato acá Todo bueno para los choques eléctricos Ay, Pachita No quiero ni imaginarme lo que están pensando los vecinos ¿Cómo están, muchachos? Tiempos sin déxeles por los confines de este hospital Tú no tienes la culpa de nada, mi hijo Pero de pronto tú tenías razón Yo he querido preocuparme, luchar, pelear Mucho gusto, Valdomego Doctora, es que este loco entiendes por Drácula Por favor, quítenle las esposas ¡Enseguida! ¿Tú no crees que Valdomego esté bueno o poco? Bueno, yo no sé esas cosas, pero te puedo jurar Que si estuviera en sus cinco sentidos Valdomego hubiera hecho una cosa de esa naturaleza Bueno, mija, de todas maneras tú tienes que ir a verlo al hospital Yo no sé si sea capaz Tengo una mezcla de sentimientos, una rabia, una tristeza Y ni te cuento los pensamientos que me pasan por la cabeza porque me da desvergonzada A ver, Valdomego, cuénteme ¿Y desde cuándo se gustó por Drácula, ah? A ver, Valdomego Cuéntame, cuéntame, Valdomego Cuando tenía diez años Llegó La primera película de Drácula La primera película de Drácula Esa es la primera película de Drácula Esa es la primera película de Drácula Esta es toda mi historia Realmente no sé por qué se la cuento, doctora Debe ser porque usted me inspira confianza, usted... Usted me recuerda a mi abuelita Ella fue la que me disfrazó En mi primer carnaval Marce, casi me muero cuando supo lo que pasó Pensarás que voy a decirte que te lo había advertido Pero no Si hay alguien aquí que aprendió una lección Ese soy yo Me di cuenta que yo también te había hecho daño a mi manera En cierto modo, y perdona que sea tan crudo Yo también intenté morderte Claro que en mi caso es peor Ese hombre te atacó porque está loco Yo en cambio estoy cuerdo y no tengo perdón de Dios Y si no tengo perdón de Dios Mucho menos puedo aspirar a que tú me perdones Solo quiero que sepas que te estoy pensando mucho Y hago votos por tu pronta recuperación Y ahora te han mercado Oye doña Pachita ¿Y qué se ha sabido del baldomero? Lo mismo es siempre, mi hijo Que siguen tratamiento Pero ustedes no saben Imaginen que el capitán le buscó de abogado al doctor Rosales Huerta Y ese lo quiere enterrar vivo Menos mal que yo nada más me soy yo cuatro días en los carnavales Carajo, cómo es la vida Este carnaval estuvo buenísimo El mejor en siglo Y todo lo que dejo fue uno en el cementerio El otro en el manicomio Y la otra en el hospital Ajeta Yo a mis pacientes alcohólicos les poigo el licor Y a los drogaditos les quito la droga A usted me va a tocar prohibirle el disfraz Lo primero que usted puede hacer es despojarse de esta ropa horrible Como diría el difunto Cayetano, después de la tempestad viene la calma A menos mal que si no no hubiera acabado quien contara el cuento de este último carnaval El último no, el más reciente Che, ustedes no oyeron a Cayetano Che, si Que vayas tan raras Mejor vamos a dejarle la silla aquí y está al difunto ¿Alguien a quien las hizo florecer para ti? ¡Yo, papá! Bueno, ¿y cómo sigue? Mejor Oye, que te aceptaron en las artes Sí, finalmente me aceptaron A ver si estudio un poco de piano y vos A ver si hago algo con mi vida, ¿no? Con respecto a lo que decía en la carta, yo quiero... No, no necesitas agregar nada más Todo lo que quería vivir lo escribiste en esa carta No, no necesitas agregar nada más No, no necesitas agregar nada más No, no necesitas agregar nada más Hay una cosa, doctora. A veces pienso que... ...Valdomero Gómez nunca existió. Si Valdomero no existe es porque usted no quiere que exista. Y ahí sí que yo no puedo hacer nada. Busquemos otro Valdomero entonces. Engáñenos. ¿Te das cuenta, Valdomero Gómez? Pude solita. Ahora es cuando menos te necesito. Te lo exijo, papá. Quítale el abogado. Ni de vaina. Sí se lo vas a quitar. Niña, no le hable así a tu papá. Respeta. Tienes toda la razón. Este hombre casi que te mata. Valdomero, no es distinto a muchos otros que yo conozco. Niña. Voy a pensarlo. Pensarlo no. Hoy mismo quitas ese abogado. Ese pobre hombre no tuvo la culpa de lo que hizo. Dios mío, esto parece una conversación de locos. Doctora, yo no me quiero ir del hospital. No es que si se quiere ir, Valdomero, es que se tiene que ir. Usted es un hombre de mucha suerte. Fíjese, en la mayoría de los casos por lesiones personales, les ponen un abogado encima que no los deja ni siquiera respirar. Y a usted, a usted le retiraron la denuncia. Doctora, yo no tengo casa donde vivir. Claro que si tiene casa. Y tiene esposa también. Doctora, yo no tengo casa. 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 ¡Gracias! Vine. Al fin vine. ¿Sabe una cosa, compita? Lo único que nunca me gustó de usted... fue tu apellido. Cómo lo extraño, compadre. Ahora usted está donde siempre quise estar. Y eso será hasta la eternidad. Sin embargo, yo... les parezco cómico. Sí. Todos los payasos parecen... cómicos. Pero usted y yo sí sabemos... que es realmente lo que me mueve la aguja. Ahora no me queda más remedio que... chuparle la energía de esos niños. su vitalidad... su vitalidad... no tengo otra cosa. No, no. Quiero más psiquiatra... ni más castillos... ni más hospitales. ¿Se da cuenta, compadre? Así que este carnaval que pasó... fue mi último carnaval. tuve que ir hasta la treinta y ocho... imagínate tú. Bueno, pero la conseguiste. Sí. Estas sí le van a durar. Bueno, mi hijo, tenemos que irnos. ¿Tú sabes que me iba a llegar con los pelados? No he comprado ni las velitas... ni los faroles. Compita. Esta es la noche de las velitas. Así que muy pronto será... noche buena... y después carnaval. Anda, mi hijo, vámonos. Vámonos que ya se está haciendo tarde. Hasta luego. Estadera F ido. Notre Bay... No. 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 No, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!